Las muestras de dolor y tristeza no paran en el altar, en homenaje de los inmigrantes que murieron en el camión. Se arrodillan recordando lo que tuvieron que vivir para llegar a los Estados Unidos. Y que no venimos para que nos den nada, que nada más nos dejen trabajar. Y es muy doloroso que abusen de mil maneras de nuestros hermanos migrantes. 27 mexicanos que murieron en esta tragedia ya fueron identificados. Y el cónsul de México en San Antonio, quien dejó una ofrenda, dijo que trabajan en la repatriación de los cuerpos. Ya lo estamos haciendo y se va a repatriar de la manera más pronta, expedita, eficaz posible. Estamos ya trabajando en ello. También visitó a quienes siguen hospitalizados. Uno de ellos está grave y dijo que buscarán visas humanitarias para los familiares. Es el tema de los permisos humanitarios y va a depender de cada caso, de cada familia, lo que decida. Hoy se presentó en la corte Homero Zamorano, de 45 años de edad, quien presuntamente manejaba el camión donde murieron los inmigrantes. Él está acusado de contrabando de extranjeros y enfrenta cadena perpetua o posiblemente la pena de muerte. Según el Departamento de Justicia, hay tres personas más detenidas. También la Iglesia Católica dijo que está brindando apoyo a los heridos. Pudimos comunicarnos, pero no verbalmente, con otra muchacha mayor de 19 años, porque no podía hablar, porque tenía un tubo en la boca. Pero, y los demás porque estaban inconscientes y estaban graves. Al altar también llegó Juan Flores, quien viajó desde Miami, para pedir más apoyo del gobierno de Honduras para las familias de las víctimas. Mi reclamo es que los migrantes hondureños dentro de Estados Unidos estamos acéfalo, sin representación de autoridades. No tenemos embajador, no ha hecho su presencia el canciller, como lo hizo el de Guatemala. Bueno, mientras tanto, las autoridades federales aquí de los Estados Unidos aseguraron que no van a perseguir ni a arrestar a las personas que lograron sobrevivir a esta tragedia. Esto es con la finalidad, por supuesto, que se acerquen a quien tengan que hacerlo para solicitar ayuda y también para que cooperen en esta investigación. Michelle, hay que recordar que ellas, a final de cuentas, se han convertido ahora en unas víctimas, precisamente, de un crimen federal. Gracias.